Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña, la entrevista de Voces en Contacto. ¿Cómo están amigos y amigas? Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Llegamos a la entrevista y ya la anunciábamos al inicio de nuestra revista informativa y vamos a hablar sobre la discusión de la ley general de aguas que se ha planteado, se retomará en la asamblea legislativa y para esto damos la más cordial bienvenida a Juan de la Cruz y a Tatiana Oliva de la Alianza Nacional contra la privatización del agua. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Gracias. Bueno, me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre qué valoraciones tiene la alianza respecto a esta propuesta que ha presentado la diputada Marta Evelyn Batres, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, para, de una hoja de ruta para retomar la ley general de aguas. Allá la basa en tres puntos, habla de el agua potable y saneamiento, también que se priorice en el uso humano y la sostenibilidad del recurso. Quisiera que nos explicaran un poco qué piensan y un poco de la postura también que ha tenido históricamente ARENA respecto a este tema. Sí. Bueno, de eso cabe detallar y mencionar que el martes, el día martes 14 de este mes, la diputada presentó la hoja de ruta sobre la discusión de la ley general de aguas. Esta también entregó con ello un cronograma que se basa en 33 semanas para tener una ley general de aguas aprobada para alrededor de agosto. Cabe destacar que aquí también mencionaban 17 temas, que son los 17 temas que contendría la ley. Hay algunos puntos notables que nosotros como Alianza nos hemos puesto a analizar, algunos de ellos, y lo más importante sería que la diputada ha dado 15 días hábiles para todas aquellas organizaciones que quieran brindar su aporte, pero lamentablemente este solo se podrá hacer de manera escrita. Es decir, esto está limitando el diálogo y el debate que puede tener una organización que viene hablando de este tema desde hace más de una década con los diputados pertenecientes a la comisión, y además de que esta es escrita y tiene un límite de tiempo. También se recalca que todo el contenido de la ley y todo lo técnico va a ser estudiado, va a ser una propuesta realizada por el equipo técnico que tiene la comisión, lo cual quiere decir que no va a ser un debate público, y los diputados únicamente se van a limitar, o su papel en todo eso va a ser aprobar lo que ellos ya hayan digitado, lo que ellos ya hayan transcrito. Y eso también cabe destacar que el papel de un diputado es crear la ley. Entonces, ¿para qué se está dejando todo esto al equipo técnico cuando ellos en realidad solo son para asesoramiento? También recalcamos que otro punto donde hablaba este plan que tiene la diputada, es que también ellos planteaban como que aparte de reunirse los días martes, que es el día que se reúne la comisión, reunirse un día de la semana, un día extra. Y pues para eso nosotros también queríamos que se nos vuelva a permitir estar detrás del vidrio, que es como alianza hemos estado viniendo haciendo desde hace meses. Pero sin embargo, en septiembre del año pasado trajo un incidente y una violentación a nuestros derechos de participación ciudadana dentro de la asamblea, se nos sacó violentamente de ahí y desde ese momento se nos prohibió la entrada de estar detrás del vidrio. Es hasta después de una reunión con el presidente de la asamblea, con Mario Ponce, que se nos vuelve a dar la oportunidad esta semana de presenciar eso. Entonces, queremos seguir estando ahí y queremos seguir controlando lo que están ellos haciendo, porque es parte de los mecanismos que nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos para participar. ¿Y qué piensan también de esta parte del método que ha planteado la diputada de hacer la discusión que van a construir, sobre todo, como decía Tatiana, y según la propuesta de ella, el equipo técnico, de que sea con base en un cuadro comparativo, tomando en cuenta que ya antes han hecho esto y ya antes organizaciones de la alianza han presentado documentos técnicos a la comisión? Sí, la diputada mencionaba que se iban a tomar los anteproyectos de ley, así como los 92 artículos que ya se habían aprobado. Realizar un cuadro comparativo creo que les facilitaría el trabajo, comparar todos los anteproyectos de ley que se han presentado y así en base a ellos tomar en cuenta lo que, por ejemplo, los anteproyectos que más mencionan, por ejemplo, en temas como el ente rector, saber tener claro ahí presentado en un cuadro comparativo lo que dicen estas leyes le beneficiaría mucho más para reconocer lo que la sociedad civil quiera a través de ello. Y sobre también la postura de la diputada, porque antes de cuando detuvo la discusión de la ley de aguas decía, es que este tema se está ideologizando, pero ahora, digamos, está tratando de acelerar porque en el mes de agosto espera que ya haya una propuesta o una ley de aguas. ¿Qué piensan al respecto y de la postura, como decíamos, al inicio histórica que ha tenido el Partido Arena respecto al tema? La ley, el tema aguas siempre va a ser un tema que se tiene que politizar. Siempre es un tema político porque se viene involucrando intereses de todo el mundo en esto. Entonces, despolitizar este tema tampoco sería posible. Se paralizó la discusión de una ley general de aguas en marzo del año pasado, bajo ese mismo argumento que usted menciona. Sin embargo, retomarla a esta fecha en un año preelectoral, da claros indicios que van a utilizar el tema agua para posicionarse o tener una buena aceptación por parte de la población. Aunque dice que es para que no se contamine, y textualmente le dijo así, el tema con toda la coyuntura política que va a haber, y no solamente en los últimos meses, sino desde ya. ¿Y qué piensas respecto a la postura del gobierno? No ha presentado una propuesta aún. En gobiernos anteriores, las organizaciones tuvieron ciertos diálogos, y de hecho, en 2013, el Ministerio presentó, el Ministerio Medio Ambiente, una propuesta consensuada con las organizaciones. ¿Qué piensan de la postura de este gobierno? Bueno, es bastante curioso de que en este tema Nayib Bukele no ha, no se ha posicionado, no ha dado ninguna declaración, este, ya por mucho tiempo, por casi meses, ¿no? Y creemos de que hay este indicio de que, bueno, lo que se está haciendo es tratar de consensuar una propuesta de ley que va a beneficiar en parte también a la empresa privada. El gobierno está tratando de hacer ese consenso. Sin embargo, desde la postura de la alianza, creemos de que no puede ser así, ¿no? Nosotros exigimos una ley que tenga de principal enfoque el uso doméstico del agua. Ahora también, este, vemos toda la situación crítica que se está desarrollando en ANDA, que creemos que esa crisis que se ha dado pudo ser evitado de alguna forma, ¿no? Pero no hay mecanismos para poder solucionar este tipo de situación. Bien, son amigos y amigas, o estamos más bien, amigos y amigas, conversando con Juan de la Cruz y con Tatiana Oliva de la Alianza Nacional contra la privatización del agua sobre la discusión de la ley que se plantea, se está retomando ya en la Asamblea Legislativa. Hay también algunos datos importantes que han surgido en torno a a este tema, y es que la UCA presentó la semana pasada su encuesta, y uno de los puntos que resaltan es que casi el 90% de la población cree que el agua debe ser reconocida como derecho humano en la Constitución de la República. Se está hablando de retomar la discusión de la ley, pero no del reconocimiento constitucional de este derecho. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, ya tenemos 10 años desde que se tuvo que haber reconocido el derecho humano al agua constitucionalmente, y eso lo refleja, como se mencionaba, con ese dato de la encuesta de la UCA. Creo que acompañado a la ley general de aguas, se tiene que estar pidiendo que la Asamblea Legislativa al fin reconozca y eleve ese rango este derecho, porque no podemos tener una ley general de aguas que no la contemple como un derecho humano. Eso va acompañado con los puntos no negociables que tenemos, el agua como un bien público, el agua como un derecho humano. Bien, debemos hacer rápidamente un breve corte comercial en este espacio de entrevista. Al volver, vamos a seguir conversando más sobre este tema. No nos cambie. Voces en contacto desde las comunidades de El Salvador para el Mundo. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la ley y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIV, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres. El río Ostúa y el lago de Guija han bajado sus niveles de agua por la mina Cerro Blanco, ubicada entre El Salvador y Guatemala. Estas fuentes conectan directamente con el río Lempa, principal abastecedor de agua de la población salvadoreña. En la frontera de ambos países existen 15 comunidades con 40 y hasta 250 familias afectadas. Impactando principalmente a mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Voces en contacto desde las comunidades de El Salvador para el mundo. Seguimos con más en la entrevista de Voces en contacto. Muchísimas gracias a usted que nos escucha a través de las emisoras asociadas a Arpas en el 92.1 del FM a nivel nacional, el 106.1 FM en el Bajo Lempa, la señal en línea, arpas.org.es. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. En la entrevista hoy estamos conversando con Juan de la Cruz y también con Tatiana Oliva de la Alianza Nacional contra la privatización del agua. En la primera parte hablamos un poco sobre la discusión legislativa que se está reabriendo en torno a este tema y un poco las posturas que ha tenido principalmente la presidenta de la comisión, la diputada de arena, Marta Evelyn Batres. Quisiera que en esta parte habláramos un poco sobre la situación que se está viviendo y las consecuencias que ya la crisis hídrica está teniendo principalmente en San Salvador. Han habido muchas denuncias principalmente esta semana sobre mal olor, mala calidad, mal sabor del agua que está llegando a la vivienda de las familias. Hablemos un poco sobre cómo está gestionando o la valoración que tienen ustedes sobre cómo está gestionando este problema la ANDA y a qué obedece también esta situación. Sí, lo primero que creo que la gente tiene que tener en cuenta en este año es que es un año preelectoral o más bien dicho una buena parte de este año va a ser electoral y a partir de eso vamos a ver una serie de fenómenos de movimiento ya sea en el gobierno, la misma situación que discutíamos hace un rato la cuestión de la ley general de agua, lo que ha impulsado hasta ahorita la diputada de arena es parte de todo ese digamos mecanismo y lo que está haciendo ahora el gobierno esta situación que tiene por ejemplo los cortes de agua, la situación de la mala calidad del agua, tiene una explicación lógica. Según el presidente de ANDA Frédéric Benítez lo que quiere hacer es independizar el sistema de agua de las pavas, esta planta que se intervino en octubre y que a partir de ahí se han venido una serie de irregularidades con el agua en toda la zona metropolitana. Hay que decir también de que esta planta las pavas fue digamos arreglada o intervenida en el año 2018 ya que tenía muchos años en que no se le había dado mantenimiento y para esto se solicitó un préstamo o sea nos endeudamos para poder poner lo que se decía en ese momento era que solamente estaba funcionando al 50 por ciento de su capacidad entonces con ese préstamo se iba a poder intervenir iba a poder funcionar entre 80 o 70 por ciento. Entonces si se hizo toda esa inversión, si se hizo todo ese gasto debería de ocuparse para lo que realmente se invirtió. Pero ahora viene el presidente en una yo diría que un plan medio loco y desordenado a querer independizar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si esa planta que ahora debería de estar funcionando el 70 por ciento, el 80 por ciento, le reducen la explotación que se le hace, ¿a dónde va a parar esa agua? Lógicamente ahí hay intereses que quieren beneficiar alguna de las residenciales y luego lo que tenemos que preguntarnos es la situación en que están estos pozos, ¿no? Porque lo que va a hacer es reactivar pozos que se utilizaban antes de que fuera intervenida esta planta de las pavas. Entonces esos pozos han estado en desatendidos, ¿no? ¿Quién sabe en qué condiciones están? Y se debe o creería yo que principalmente el agua sucia y todo el mal olor que tiene es a partir de que se está utilizando estas cañerías, estos pozos que no han sido atendidos por años y claramente va a tener consecuencias en la población. Pero no solo eso, lo que no se ha medido o lo que no se nos ha dicho en la ANDA es que, por ejemplo, en El Salvador ya desde el 2015, creo yo, se ha detectado o se ha analizado de que estamos sufriendo o estamos al borde de un estrés hídrico, lo que significa de que si estamos abriendo más pozos y si estamos reactivando otros pozos, en un momento determinado estos pozos van a colapsar, ¿no? O sea, porque no vamos a tener la suficiente agua. Eso todavía falta mencionar todavía lo de la inversión industrial que se va a hacer con el plan Cuscatlán, pero podemos seguir hablando más de eso. Sí, y justo eso iba a plantearles, porque el presidente, una de las cosas que ha incluido, de hecho, en el plan control territorial, que es el plan de seguridad, es el tema del acceso al agua y en el plan Cuscatlán, en efecto, como una de las debilidades. ¿Cómo ven ustedes también el discurso versus la respuesta que están dando, estos intereses que ya planteaba Juan y un poco también qué intenciones pueden haber detrás? Porque esta semana a nuestra asociada Radio Bálsamo, un representante del foro del agua, le decía, es que también ahí puede haber una intención de ejecutar un asocio público, diciendo que la ANDA no puede cubrir, ahora como empresa pública, o garantizar la calidad del agua, es necesario que también privados participen en esta empresa. ¿Cómo ven ustedes? Sí, yo creo que esto que se está desarrollando no es un plan, digamos, que no vaya a tener algún objetivo fundamental. Creería yo de que la cuestión de los asocios público-privado es una apuesta que tiene el gobierno en todos los sentidos, no solamente en turismo, lo que ha dicho en plan Cuscatlán y en otras cuestiones, sino a nivel general. Pero creería de que por ahora, el momento, no está como, no tiene como las condiciones para impulsar un asocio público-privado dentro de la ANDA, pero sí lo va a poder hacer luego de las elecciones del 2021, que va a tener una correlación de fuerzas, según las encuestas, más fuerte, y desde ahí se podría venir. Entonces, volviendo un poco al tema que estábamos hablando acerca de los pozos, esos pozos pareciera que, o es, claramente es, una solución a corto plazo, o sea, puede ser que esos pozos nos vayan a dar agua unos dos años, y luego se viene lo que plantea el técnico de ACUA, ¿no? Es una situación en la que se justifique de que ANDA es incapaz de poderle brindar agua a la gente, y que por lo tanto se necesita inversión de una empresa privada, ¿no? Y allí se viene la cuestión del asocio público-privado, argumentando de que el Estado no tiene el suficiente dinero para poder hacer toda la inversión que se necesita y abastecer a la zona metropolitana de agua, ¿no? ¿Qué no debe perder de vista la población en todo este tema en cuanto al debate legislativo, la situación de crisis que se está enfrentando en el tema del agua? ¿Qué no perder de vista en este contexto que es tan complejo y en el que van saliendo cada día, pues, otros temas que invisibilizan la situación del agua? Sí, como alianza también nosotros queríamos invitar a la población a estar vigilante de todas las acciones que toman los diputados dentro de esta comisión. ¿Por qué? Para evitar lo que se dio en marzo del año pasado del madrugón legislativo, donde aprueban un ente rector con mayoría de privados. Y esto se logró frenar gracias a toda la movilización y la incidencia que toda la población mantuvo en este tema. Eso fue permanente, marchó la UES, marchamos como alianza. Entonces lo que invitar a la población a estar informados con información real sobre la situación que se está dando, vigilantes de todo lo que se esté realizando dentro de la comisión, y preparados para cualquier acción que nos toque emprender. Medios de comunicación y agua, ¿cómo ven esa relación? ¿Qué tanto el tema aparece y cómo están analizando lo que aparece sobre el tema? Bueno, en este momento yo creo que los medios de comunicación han dado una cobertura, ¿no?, acerca de los planes que está echando a andar la anda. La crisis también se ha tocado de una manera, digamos, puntual, pero hace falta todavía medios de comunicación críticos, ¿no?, que nos ayuden a verificar o a escudriñar lo que hay detrás de todas estas intenciones que tienen los diputados, las que tienen también el gobierno, y que puedan plantear estas cuestiones tal y como son, y que no nos vendan cortinas de humo, porque ha sido como típico desde que ha entrado el nuevo gobierno de lanzar cortinas de humo. De hecho, ya se viene esta, que digamos que es una de las más fuertes, que va a ser la cuestión del mundial de surf, que eso también tendrá implicaciones, este, en el agua, ¿no?, va a mover a una gran cantidad de gente, posiblemente se hagan construcciones, también ya se hablaba de la privatización de un hotel que es propiedad del Estado, y situaciones así que la gente tiene que ir viendo, y los medios de comunicación también tienen que ayudar a esto, porque es el papel que deben de jugar los medios de comunicación en la sociedad. Muy bien, quiero agradecerles a nuestro término del tiempo por habernos acompañado a Juan y a Tatiana de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, un tema que como ustedes han dicho muy bien, hay que estar muy pendientes y muy vigilantes de lo que sucede. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Voces en contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.